Noticias de Venezuela de última hora Venezuela es un narcoestado, un funcionario de los Estados Unidos detalló que el chavismo moviliza toneladas de sustancias prohibidas El asunto está en mencionar la palabra Venezuela De donde y cuando más de 30 millones de venezolanos son culpables de esto Hay que, deberían de llamar a personalidades por su nombre No mencionar directamente a Venezuela Hola como están, gracias por visitar nuestro canal Antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción Y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video Deja tus comentarios, comparte y dale like Es de mucha ayuda para nosotros Esto fue un artículo publicado en Infobae por Gonzalo Ferreira El director del programa de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense Michael Renau Participó de un foro sobre trata de personas y explotación sexual Más de 200 mil migrantes venezolanos se han registrado o actualizaron sus datos para votar en la primaria Este es un asunto muy bueno, es una muy buena noticia Ya que si se cuenta con el quórum para votar en la primaria Aunque a muchos los han estado amenazando de que si votan en la primaria Más a los que se encuentran en Venezuela, pues que se preparen, que van a perder su trabajo O que van a tener problemas Entramos en materia con los hechos noticiosos más impactantes, más relevantes de Venezuela y el mundo Washington, Estados Unidos El director del programa de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos Michael Renau dijo en un evento organizado por la Organización de Estados Americanos OEA Que Venezuela es un narcoestado Que puede movilizar aviones con toneladas de sustancias prohibidas en vuelos clandestinos Hasta que yo llegué a Washington No sabía que había vuelos que llegan de Venezuela de manera ilícita Luego van a Guyana y Surinam Venezuela puede movilizar toneladas de sustancias prohibidas Y pusimos el nombre de sustancias prohibidas Pero señores, empiezan con el famoso nombre de Coca-Cola y terminado en Ina Lo que pasa es que por esta plataforma hay algunas palabras que no es muy buena mencionarlas Imagínense lo que pueden hacer ellos con el oro Es un narcoestado y de alguna manera pueden o deben lavar el dinero en las economías estables Dijo Renau durante un foro sobre la trata de personas y explotación sexual El Departamento contra delincuencia organizada DDOT Dependiente de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA Realizó el tercer conversatorio sobre este tema con expertos de Estados Unidos, España y Ecuador Renau trabaja en el Departamento de Homeland Security de Investigación HIS de Estados Unidos Y junto a la jefa de división de ese organismo, María Michelle Manso Realizaron una presentación sobre las acciones que realizan en esa oficina federal Para atacar los delitos de tráfico de personas Su trabajo se realiza fundamentalmente en la frontera suroeste de Estados Unidos con México Allí ven muchos casos de tráfico de personas En la sede en la que trabajo nos concentramos en el lavado de activos Cuando trabajamos con los países socios La idea es desmantelar estas organizaciones de lavado de activos Todas están vinculadas a explotación de mujeres, terrorismo, contrabando de oro Y por supuesto el narcotráfico, dijo Renau En ese sentido contó que su oficina muchas veces realiza trabajos de encubierto A veces nos hacemos pasar por personas que ofrecen servicios En el caso como de los que ofrecen mujeres en la calle y niños Relató Nuestra oficina tiene un compromiso sólido para desmantelar y desarticular Las organizaciones delictivas que realizan estos actos de explotación sexual Agregó el funcionario estadounidense Manso relató que cuentan con más de 30 oficinas en diferentes ciudades de Estados Unidos Y también en el exterior Según contó han visto muchos casos de tratas de personas y contrabando de migrantes Y que desde el 2014 se incrementó el tráfico de personas Al punto según sus estimaciones En esta década se incrementó por tres Lo que las organizaciones delictivas de este tipo ganan respecto al año 2012 El mensaje más importante que pasó en Estados Unidos en el conversatorio de la DDOT Fue que es necesario realizar acuerdos con instituciones bancarias Y prestadores de servicios financieros para transferencias De forma de poder tener mejor información para llegar a los delincuentes La embajadora Cindy Deere Que está al frente de la oficina de vigilancia y la lucha contra la trata de personas del Departamento de Estado Puso como ejemplo positivo un acuerdo realizado Que hicieron con Paypal y Polaris Una organización que trabaja sobre el tráfico de personas con fines de explotación Y todo tipo de problemáticas Cambiando de noticia Un total de 200.163 venezolanos En el exterior se han registrado en el portal web Creado por el antichavismo Para que los migrantes actualicen sus datos Y puedan votar en las elecciones opositoras del próximo 22 de octubre En las que se van a elegir a un candidato A elegir a un candidato que En frente al oficialismo En las presidenciales del 2024 Informó este sábado la Comisión Nacional de Primaria CNP La instancia que rige el proceso informó a través de su cuenta en Twitter Que hasta las 12.30 horas local y 16.30 GMT De hoy habían 200.163 registros exitosos En la página web E instó a los migrantes que aún no se han inscrito a hacerlo Para que siga subiendo la cifra Con la intensificación de la campaña Invitando a actualizar datos Y el apoyo de muchísima gente alrededor del mundo Hoy superamos los 200.000 registros exitosos Dijo la comisión que mantiene una campaña en redes sociales En hora buena Esto es una buena noticia Y pone a temblar a el régimen de Nicolás Maduro Compárate, suscríbete, dale like Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones Nos vemos en un próximo